Quedó un partido que acaba de terminar, un partidazo. Se mataron literalmente a pelotazos y a goles. Banfield, que venía de pegarle un bife lindo a boca en la bombonera, recibía a Unión de Santa Fe, eliminado de la Copa Sudamericana, en la semana en donde el taladro, si ganaba, se subía a la punta, a la espera de que jugase Newgles, a la espera de que jugase Gimnasio de Rima La Plata. Y tempranito, el Tatengue se ponía en ventaja con este gol de Brian Castillón. De esta manera llegaba el 1-0, mirá el reloj, 5 minutos. Era la señal de que iba a haber goles y muchos, y para todos los gustos también. Este pibe está bien, tiene los géneres padres, ¿no? Estamos hablando de Enrique, que si no hace golazos, no hace parece. Contra boca ya había sido la figura. Y había metido un doblete. Bueno, acá otra vez, cuando viste, se te abre el arco en el fútbol. Es difícil que después se te cierre de la nada. Bueno, lo cierto es que Unión otra vez se iba a poner en ventaja. Aparecida Juárez. Acá está claramente. Qué saco de la media. Y le digo las canilleras personalizadas. Lo claro que tenemos es que Banfield, por el sector derecho, tiene problemas. Lo desbordaron todo el partido. Por ahí vinieron los dos primeros goles. Y a que no sabés quién iba a empatar. ¿Quién? Enrique. Otra vez. El pibe está incendiado. Ponía el 2 a 2, pero... El padre dice que está tan orgulloso como cuando jugaba en la selección junto con Maradona. Y bueno, fíjate, un hijo tenorlo así. Mirá, mirá qué lindo cabezazo de emboquillada. Qué va. Del pibe Ezequiel Cañete para darle la victoria a Altatengue en el sur. 3 a 2. Gran partido, gran victoria. Lindo encuentro y con muchos goles.